A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Vente conmigo a Primera de Reyes, capítulo 21 Antes de contarte este sueño Quiero que pasemos por este acontecimiento Que sucede en el norte Samaria, en concreto Jezreel, la viña de Nabot, muy conocida Este rey, Acap, un rey malvado Aunque en el último momento de su vida Este rey se arrepiente Rasga sus vestiduras Pero tiene un deslumbramiento de un acto bueno Pero él y su esposa son reyes malvados Y tenemos aquí esos dos personajes Jezabel, su esposa, acá Que ahora les cuento lo que representan Y Nabot Nabot nos representa a nosotros Y él tenía una herencia Él tenía un lugar físico, un terreno Y según la ley judía Algo heredado, un terreno, una herencia Era algo tan, tan, tan sagrado Que no se podía vender Aunque careciera de valor Tenía más un valor entrañable Un valor familiar ¿Verdad? Que eso quizás emocionalmente podía revalorizarlo El lugar, pero no económicamente Así que según la ley judía Y según la cultura Algo que era heredado Se conservaba Y si a uno no le apreciaba A uno no le daba valor No lo valoraba Por lo menos lo tenía Su papel era traspasarlo a los hijos Que los hijos lo valoraran Pero de generación en generación Guardar lo que había sido recibido Por sus ancestros Muy bien, pues Esta era la viña de Nabot Diga conmigo Lo de Dios no se vende Lo de Dios no se vende Y sucedió que después de estas cosas Nabot de Jezreel Tenía una viña Que estaba en Jezreel Por eso Nabot de Jezreel podía ¿Verdad? Ser de Jezreel y tener ¿Sí? Oh, Primera de Reyes, capítulo 21 Verso 1 Leo de la Biblia de las Américas Muy bien Tengo aquí El significado de Jezreel Lo que Dios siembra Y el nombre de Nabot Significa brote Algo que brota Algo que crece El nombre de Nabot Tiene ese significado Es como un fruto Que crece Es un brote Y Jezreel Lo que Dios siembra Muy bien Están ahí Primera de Reyes, capítulo 21 Y sucedió que después De estas cosas Nabot de Jezreel Tenía una viña Que estaba en Jezreel Junto al palacio De Acab Rey de Samaria Parece que era Colindante o muy cercano Al palacio De Acab Y Acab habló a Nabot Diciendo Dame tu viña Para que me sirva De huerta Para hortaliza Porque está cerca Al lado de mi casa Y yo te daré En su lugar Una viña mejor Si prefieres Te daré Su precio En dinero Pero Nabot le dijo Acab No permita El Señor Que te dé La herencia De mis padres Fíjate Aquí el sentido De hijo Y parece que La relación Entre padres Sus padres Y Nabot Como hijo Era una relación Sana No era una relación Rota Sino que era Una buena relación Y él dice No permita El Señor Que te dé La herencia De mis padres No permita El Señor Que algo heredado Yo lo desestime Y lo venda Dice Acab Entonces se fue A su casa Disgustado Y molesto ¿Quién era Acab? Era el rey Se fue disgustado Y molesto A causa de la palabra De Nabot De Jezreel La palabra Que le había dicho Pues dijo No te daré La herencia De mis padres Y se acostó En su cama Volvió su rostro Y no comió Me lo imagino así Cuando tú estás Al lado de tu hijo ¿Verdad? Y le estás diciendo Algo que no ha hecho bien ¿Verdad? Y todavía no lo llega A comprender Y no hay arrepentimiento En él Y como no lo comprende Se da la vuelta Con el morro ahí ¿Verdad? Una pataleta Se da la vuelta Y dice Yo sigo en mis trece Yo sigo Empecinado En que yo lo he hecho bien Y que no merezco Este castigo Me imagino No sé si te pasa a ti Pero yo enseguida Me imagino viñetas En mí Y me imagino al rey Así En la cama Y darse la vuelta Y decir No quiero saber nada del mundo ¿Verdad? Le doy la espalda al mundo Pero Jezreel Su mujer Se acercó A él Y le dijo ¿Por qué está tu espíritu Tan decaído Que no comes? Entonces él le respondió Porque le hablé a Nabot De Jezreel Y le dije Dame tu viña por dinero O si no Te mando a Jezabel No Dame tu viña Por dinero O si prefieres Te daré Una viña En su lugar Ok Como rey Le presenta Una viña mejor Si tú tienes Una herencia Yo te voy a dar Algo mejor Y si todavía No prefieres Algo similar Algo que pueda Compararse Te voy a dar Dinero A cambio ¿Por qué versículo voy? ¿Qué nos pasa? Claro Eso es ¿Alguno ha dicho Por ahí ocho? ¿Puede ser? Ok Pero él dijo No te daré Mi viña Él fue a su mamá Digo Él fue a su esposa Jezabel Su mujer Jezabel le dijo ¿No reinas ahora Sobre Israel? Levántate Come Y alégrese tu corazón Yo te daré La viña De Nabot De Jezreel Y ella escribió Cartas en nombre De Acap Las selló Con su sello Y envió las cartas A los ancianos Y a los nobles Que vivían En la ciudad Con Nabot Y escribió En las cartas Diciendo Proclamad a Juno Y sentad A Nabot A la cabeza Del pueblo Sentad A dos hombres Malvados Así se debía Así se debía hacer Para traer Una acusación Tenía que Estar confirmada Tenía que haber Más de un testigo Sentad A dos hombres Malvados Delante de él Que testifiquen Contra él Diciendo Tú has blasfemado A Dios Y al Rey Entonces sacadlo Y apedreadlo Para que muera Los hombres De su ciudad Los ancianos Y los nobles Que vivían En su ciudad Hicieron Como Jezabel Les había mandado Ella envió cartas Se hizo pasar Ella no estaba Revelando Que era Jezabel Ella estaba Revelando Y tomó El sello Dice que Tomó el anillo De sellar Del Rey Y como si fuera Su mismo Puño y letra Me imagino Que habría Un escriba Alguien De la corte Donde Lo que Jezabel Estaba Pronunciando Por su boca Esa sentencia Y finalmente La sella Para llevar Cartas A los nobles Y también A los ancianos Y juzgarlo Dice a la cabeza De la ciudad Ahí se llevaban Y se resolvían Muchos asuntos En las puertas De las ciudades Se llevaban a cabo Por los sabios Los juicios Y se traía Justicia Ella escribió Estas cartas En nombre de acá Las selló Con su sello Mira que maquinación Y envió las cartas A los ancianos Y a los nobles Que vivían en la ciudad Con Naboth Y escribió En las cartas Diciendo Proclamad a Juno Y sentad a Naboth A la cabeza Del pueblo Sentad a dos hombres Malvados Delante de él Que testifiquen Contra él Diciendo Tú has blasfemado A Dios Y esto me suena Como si lo hubiésemos Vivido ya Este momento ¿No? Lo he vuelto a leer Los hombres De su ciudad Los ancianos Y los nobles Que vivían en su ciudad Hicieron como Jezabel Les había mandado O más bien Como Acap Había Así Aparentaba En la carta Tal como estaba escrito En las cartas Que ella Les había enviado Proclamaron a Juno Y sentaron a Naboth A la cabeza Del pueblo Entonces Entraron los dos Hombres malvados Y se sentaron Delante de él Los dos Hombres malvados Testificaron Contra él Tenían que ser malvados Para inventarse ¿Verdad? Toda una acusación Tan fuerte Hacia un hombre Inocente Testificaron Contra él Es decir Contra Naboth Delante del pueblo Diciendo Naboth Hablasfemado A Dios Y al rey Y lo llevaron Fuera de la ciudad Lo apedrearon ¿Y qué pasó? Murió Después enviaron Un mensaje A Jezabel Diciendo Naboth Ha sido apedreado Y ha muerto Y cuando Jezabel Oyó Que Naboth Había sido apedreado Y había muerto Jezabel dijo Acap Levántate Toma posesión De la viña De Naboth De Jezreel La cual Él se negó A dártela Por dinero Porque Naboth No está vivo Sino muerto Y sucedió Que cuando Acap Oyó Que Naboth Había muerto Se levantó Para descender A la viña De Naboth De Jezreel Para tomar Posesión De ella Entonces vino La palabra Del Señor A Elías Tisbita Diciendo Levántate Desciende Al encuentro De Acap Rey de Israel Que está En Samaria Y aquí ya vemos El cielo Como trae justicia Sobre sus hijos Y como lo hace En la tierra A través De sus profetas La palabra Del Señor Vino a Elías Tisbita Diciendo Levántate Desciende Al encuentro De Acap Rey de Israel Que está En Samaria Y aquí Él está En la viña De Naboth A donde Ha descendido A tomar Posesión De ella Le hablarás Diciendo Así dice El Señor Has asesinado Y además Has tomado Posesión De la viña También le hablarás Diciendo Así dice El Señor En el lugar Donde los perros Lamieron la sangre De Naboth Los perros Lamerán Tu sangre Tu misma Sangre Y Acap Dijo Alías ¿Me has Encontrado Enemigo Mío? Y él Respondió Te he Encontrado Porque te Has vendido Para hacer El mal Ante los ojos Del Señor Impresionante Te has Vendido Dice ¿Me has Encontrado Enemigo Mío? ¿Quién te ha Revelado Todos estos Planes? Iba un Profeta A desenmascarar Todo lo Oculto Sacarlo A la luz Y encontrar El culpable Wow Impresionante Y él Respondió Te he Encontrado Porque te Has vendido Para hacer El mal Ante los ojos Del Señor ¿Te das cuenta Como No a mis ojos Sino a los ojos Del Señor Has hecho mal Y al Señor No se le pasa Algo Que esté haciendo El mundo Satanás Contra su iglesia Contra los hijos De Dios Si te metes Con uno de sus hijos Te estás metiendo Con el mismo Dios Y eso no pasa Desapercibido A sus ojos Eso era lo que Elías Le estaba diciendo Acap ¿Tú pensabas Que el plan Te iba a salir bien? Como esta mujer Que hizo esa Crueldad Con ese niñito De ocho años Y todos orábamos Señor Saca a la luz Todo lo oculto Y que siga sacando Todo lo oculto Porque Acap Jezabel Sigue trayendo Muerte Injusticia En la tierra Dice He aquí Traeré mal Sobre ti Te barreré Completamente Y cortaré De Acap Todo varón Tanto siervo Como libre En Israel Haré tu casa Como la casa De Jeroboam Hijo de Nabat Y como la casa De Baasa Hijo de Ahías Por la provocación Con la que me has Provocado A ira Y porque has hecho Pecar A Israel También de Jezabel Ha hablado el Señor Diciendo Los perros comerán A Jezabel En la parcela De Jezreel Cualquiera De Acap Que muera en la ciudad Lo comerán los perros Y el que muera en el campo Lo comerán Las aves del cielo Ciertamente No hubo ninguno Como Acap Que se vendiera Para hacer lo malo Ante los ojos del Señor Porque Jezabel Su mujer Lo había incitado Su conducta Fue muy abominable Pues fue Tras los ídolos Conforme a todo Lo que había hecho Los amorreos A los que el Señor Había echado De delante De los hijos De Israel En el versículo 29 Dice ¿Ves que Acap Se ha humillado El raca Su vestidura Se humilla Dice Porque se ha humillado Delante de mí No traeré el mal En sus días Pero en los días De su hijo Traeré el mal Sobre su casa Y luego En segunda de Reyes Vuelve a aparecer La viña De Nabot Fíjate Como Jezabel Que representa Satanás Jezabel Significa sin cabeza Descabezada Y es el poder Que opera De Satanás De forma Descabezada Se Desligó ¿Verdad? Lucifer Del reino De Dios Y Trabaja De forma Descabezada Está trabajando Paralelamente A los planes De Dios Y en contra De los planes De Dios Yo veo aquí Acap Que representa El mundo El mundo político El mundo Como tal Y como lo conocemos Lo que representa El mundo Fuera De La iglesia ¿Verdad? Y Jezabel La veo Trabajando Maquinando Junto Con Su reino Que representa El mundo Y veo a Jezabel Descabezada Paralelamente En su rebelión Pero también Sin mucha cabeza Porque los planes Del mentiroso Del engañador Son repetitivos No tienen Ninguna clase De creatividad Y una vez más El Señor Lo desenmascara Y lo que podemos Aprender en la historia Es que Satanás Se sigue repitiendo Y veo a Jezabel Que no fue Directamente Sino que Llevó a cabo Una maquinación Y usurpando La identidad De Acap Del rey Así que muchas veces Toma Satanás El poder político El poder judicial Cambiar Desaprobar Aprobar Otras leyes Y veo a Satanás Con el sello De Acap Del mundo Llevando a cabo Fines En contra De la iglesia En contra De la herencia De Dios Le sentaba mal Acap Ver un Edén Tan hermoso Un terreno Tan hermoso Al lado de su palacio Al lado de su reino Y es que los hijos De Dios Conforme vamos El reino Estableciéndose Las casas Nuestros hogares Fundamentados Sobre la roca Van Sosteniéndose Prevaleciendo Frente a tormentas Y situaciones Y crisis Que vamos atravesando Y lo que va sucediendo Alrededor nuestro Es que hay una clara Diferencia Entre un hogar Que no está Afirmado Sobre la roca Sobre el reino Que tiene unos principios De acuerdo A la palabra De Dios Un hogar Fuera De todo eso Viene a pobreza Pero un hogar El hogar Que el Señor Nos enseña A llevar A llevar A la práctica En nuestros hogares Va creciendo Va fortaleciéndose Se va creando Un Edén En medio De este Reino Y de quien es este reino Si no de Satanás ¿Verdad? Así que acá va Y dice Ey ey Y yo noto Que en muchas circunstancias La iglesia Hace rechinar Los dientes Al mundo en general Recuerdo Me viene A la memoria Cuando El pastor Fernando Por falta de De vista No de vista Intelectual De sabiduría De conocimiento Sino de vista Natural Sus ojos Cada vez Estaban perdiendo Visión Así que íbamos A Ayuntamientos Y demás No hablo Ni de ciudades Ni de personajes En concreto Simplemente Ayuntamientos Hacer gestiones Y yo veía Él no podía ver Yo lo guiaba Iba muy pegadito De él Porque no quería Que le tomara ¿Verdad? Le cogiera La mano Pero iba muy pegadito A él Y iba guiando Por los pasillos Y al fondo A lo mejor Aparecía Pues alguna persona Concejal Alguien con la que Nos teníamos Algún funcionario Con la que Nos teníamos Que ver Y conforme Iban Se pasaban Y se iban Para otra Para otra sala Esquivándolo Él no podía verlo Pero yo me daba cuenta De todas las circunstancias Que iban pasando Alrededor De donde nosotros Nos movíamos Era tan 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 evidente En una ocasión Teníamos una Una reunión Con una persona Importante Y los mismos Guardaespaldas Los mismos Que estaban Cuidando el entorno De esa De esa persona Nos miraban Con una cara Provocativa Realmente Les hacía Nuestra presencia Un mal En muchas Ocasiones Yo he escuchado De personas Decir Mientras que yo viva A la iglesia Y se enciende Una ira Un espíritu Poseyendo A esas personas Y hablando En contra Del reino De Dios Mientras Que yo esté En vida No voy a permitir Que la iglesia Se levante Que a la iglesia Le den ninguna clase De título No le den ninguna clase De X fines Proyectos Terrenos O demás Aprobaciones Para llevar a cabo Bueno Pues el movimiento De la iglesia Aquí en la tierra Podía ver Cómo el mundo Estaba totalmente En ese engranaje Perfecto En esa sinergia Con lo que representa Acap Y Jezabel Satanás Tomando el sello Tomando los poderes Políticos Tomando las personas Para intentar Prohibir Intentar Cohibir A la iglesia Para que siga Formando su edén Y siga Embelleciendo El reino de Dios Aquí en la tierra Acap no podía Se paseaba Y miraba A Nabot Como estaba En su viña Como recogía Me imagino Y hacía El mejor Vino ¿Verdad? Y ese vino Y esa botella ¿De dónde viene? Oh De la viña De Nabot Y yo creo que Acap diría ¡Ah! Y encima Lo tengo Pegadito a mí Lo tengo que ver Todos los días Cuando llego En mi jeep Privado Y me meto En palacio Tengo que ver Esa viña Cómo está creciendo Pero ¿Por qué Una Paré con paré Aquí Las uvas No son tan ricas ¡Ay! Porque es herencia De Jehová Y Nabot Es de Jehová Y tú eres un rey Depravado Para comprender Bien la historia Tienes que ver Una 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 cristofanía Tienes que ver Cómo El mismo espíritu De Jezabel Estaba operando Y estaba tomando El anillo La autoridad Sobre el poder Político De Roma ¿Verdad? Sobre la iglesia En ese momento O el poder religioso Y cómo Se presentaron Como esos dos Delante de Jesús Para buscar Algo En donde Juzgarlo Pero no había Motivo Ninguno Motivo Ninguno Frente a Ladrones Preferían Danos a Barrabás Y maten Den muerte A Jesús ¿Perdón? Claro Pilato no encontraba Ninguna clase De culpa Pero veía la turba Cómo se levantaba En contra De Jesús Y ahí estás viendo Cómo el diablo Cómo Jezabel Iba incitando A unos a otros Iba mandando cartas A unos a otros Incitando Provocando Para que acabaran Con Jesús Porque estaba Estaba muy cerquita Del reino Ese lugar Donde Él Se 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 decanta Para llevar Un camino paralelo Lucifer Y se asienta En el mundo Aquí Y lo hace Su trono Lo hace Su reino Y todo lo que Está Fuera de Dios Le pertenece Le pertenece A él Y quiere Ir tomando Cada vez Más terreno Cada vez No Se conforma Con que su iglesia Este reinando Sino que quiere Tomar Aquello Que un día Le pertenecía Quiere insistir Aquellas familias Que un día Le pertenecían Quiere insistir Diciendo ¿Por qué no? Si soy El rey de este mundo ¿Por qué no me voy a apropiar? Y si no puedo Lo hago A la fuerza Atentando contra la misma vida Si hiciera falta Pero primero Hermanos Muchos caen En el engaño De ser vendidos Ser vendidos Por Por Satanás Venderle La primogenitura Venderle La santidad Venderle La salvación Cambiarlo Por una viña Similar O incluso Por dinero ¿Qué me dices De Judas? Cuando fue Con esas monedas No estaba Dejándose vender Como acá Te has vendido Has vendido La verdad En una ocasión Escuché a un hombre De esta casa Dios darle una palabra Rahame le da una palabra Jamás Yo era Más joven que ahora Sigo siendo joven Aleluya Gloria a Dios Y decirle a un hombre Al pastor Juan Carlos ¿Por qué no decirlo? Decir tú eres un hombre De verdad Porque no Te has Vendido A mí eso se me quedó Clavado Dentro de mi corazón Yo dije Yo quiero ser un hombre De verdad Por cuanto no me vendo Y no cambio Lo real No cambio la verdad De Dios No cambio la palabra Por una mentira No cambio un principio Y violo un principio Por una mentira A pesar de que sea Un terreno Una viña más hermosa Más bonita Lo de Dios es auténtico Y no hay nada Que se pueda comparar A lo de Dios Amén Así que número uno El enemigo va a intentar Comprarnos Y lo va a hacer Con un escaparate Muy supulento Lo va a hacer Con algo muy atractivo Nuestros hijos Ayer hablaba con un pastor ¿Cómo están tus hijos? 18, 19, 20 años Con otro pastor ¿Cómo están tus hijos? Se han vendido Al mundo Están disfrutando Las cosas De este mundo Dame su teléfono Vamos a hacerle una llamada Vamos a insistir Si el enemigo El diablo Está insistiendo Vamos a insistir Hace Esta semana Bueno Mi esposa Me contaba Una de nuestras Tantas batallas Siempre dirigidas Hacia nuestra Hacia nuestra Familia Y nuestros hijos El enemigo va A intentar dar En donde parte todo Donde más nos duele A nivel personal Y a nivel familiar No se va a andar Por las ramas Sino que dice Bueno Matado el perro Acabada la rabia ¿No? Así que va a intentar Ir al núcleo Ir ahí De donde parten Todas las cosas El ánimo Nuestro corazón Nuestra santidad ¿Verdad? Nuestro gozo Intentar derribarnos La familia Nuestros hijos Nuestros brotes Como representaban a vos Nuestros brotes pequeños Nuestros niños Sanos Bonitos Hermosos Queriendo el enemigo Provocar Comprar Y esta semana Bueno Mi esposa me contaba Pues uno de nuestros Tantos rifirrafes Que no sé si a ustedes Les pasará Pero cada vez Que tenemos Momentos especiales De Actividades Especiales Escolares Y nosotros Hermanos ¿Sabes qué pasa? Que Que tenemos ya Nuestra vida formada Servimos al Señor Nuestros hijos Tienen a sus amigos Por ejemplo En escuelas de De fútbol Yo veo como se hace Una piña y gloria a Dios Porque no hay más No tienen más vida ¿Verdad? Enseguida Nos distinguimos O nos decantamos Y quedamos Solitos A un lado Mientras que a lo mejor Te están invitando ¿Por qué no te tomas Una cerveza a las 10 de la mañana? Mientras que vemos A tu hijo Jugar al fútbol Nosotros enseguida Vamos Tomando Somos hombres de verdad Y allá donde vamos ¿Verdad? No la vendemos Por nada No nos camuflamos Somos de principios Claro Así que enseguida El mundo Y todo lo que representa Acá Nos mira Y ve la diferencia Que hay ¿Y por qué hablas así? Y ese acento Que tú no eres De alcantarilla Cerrada Y hablas así A lo vasto ¿Quién te ha enseñado A ti a hablar así? Así que empiezas Vas a crear ya Escamas Cuando simplemente Hablamos Cuando no podemos Soportar cualquier cosa Y tenemos que declarar La verdad Con mucha O sutileza O guiados por el espíritu A traer paz O simplemente a decir Bueno A testificar ¿Por qué un domingo Nuestros hijos No pueden jugar Al fútbol? Así que enseguida Ya Todo el mundo sabe ¿Quién eres? ¿O a quién perteneces? No, no, no Para mí los domingos Al igual que Podemos ser fanáticos De un deporte Para mí un domingo Es sagrado Llevar a mi hijo A la iglesia Si yo ahora Mientras que mi hijo Es un niño Yo empiezo a violar Mis principios A venderme Por el plato Que me está ofrendiendo Este mundo No, si no pasa nada Y sobre todo Siempre de forma sutil Y de forma correcta Es que es Correctamente, correcto, legal ¿Por qué no hacerlo? Y ahí es donde Muchas veces Nos vendemos y decimos Es verdad ¿Por qué no No dejar Escapar esta oportunidad Este momento Es un momento aislado Pero después Se vuelve un patrón Para nuestros hijos Así que a veces Nos pueden ver Fanáticos O muy Empecinados En llevar a cabo Nuestras normas Pero eso es lo que Los va a librar Y les va a enseñar El día de mañana A ellos les va a salir Solo decir No, no, no Yo los domingos Desde hace 20 años Desde que nací Desde que tengo uso De conciencia Yo sé a quién me debo Yo sé cuáles son Mis prioridades Si no las cambio Por nada Porque han crecido Y han visto la diferencia Mi hijita pequeña Me dice Papá Papá ¿Has visto cómo Hablan mal? Tú no hablas mal Ellos hablan mal Y entonces por ahí Ellos dicen No, 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 no No lo digas Me lo imagino Claro, a lo mejor Por no hacértelo pesado Y tal Pero cuando vamos A ambientes De escuela Donde están los padres Y se hace un grupo Y nosotros No sé si te pasa a ti Nosotros nos quedamos Totalmente aislados ¿Verdad? Así que donde vamos Nos quedamos al lado Del palacio Y muchos empiezan A ver con celos Vas a generar envidia Por ser un hombre De la verdad Tu casa va a ir Hacia adelante Y no lo van a entender ¿Y sabes qué? Cuando vean Que no te pueden comprar Por nada Por nada Y lo intentan Una y otra vez Lo que van a intentar Hermanos Es cortar Robar Es levantar algo En contra de ti Falso testimonio Algo por donde Agarrarse Para denigrar Aquello Que están viendo Que está brotando Algo tan hermoso Y dicen No puede ser Porque esto que para mí En la vida El disfrutar La bebida El alcohol El buen rollo La gente Y esta gente Que no comparte Todas estas cosas Pero a pesar de ello Siguen Prosperando Siguen brotando Siguen creciendo No les sucede Nada malo No hay en sus vidas O si las hay Siempre es para bien Y a pesar de ello Hay una sonrisa En su cara Es que no puedo Y notas hermanos Si falta que toques De vez en cuando Alguna cabecita Haga así Toc toc Está Jezabel por ahí Porque no puedo llegar A entender esta reacción No sé si te ha pasado Está por ahí Jezabel ¿Verdad? Porque no es normal Que levantemos escamas Simplemente por Por no ser igual A todos ustedes Y encima Te estoy mostrando Que por llevar a cabo Distinguirme De acuerdo a la verdad A la palabra Me va bien Pero no pueden Remediar No querer verlo Porque eso es lo que Les está evidenciando Su pecado Ver la luz Está evidenciando Su maldad El otro día Bueno Vuelvo a esto Por un ejemplo Y ya me Tomo ese ejemplo Pero Una persona Cerquita de mía Me decía En una de estas celebraciones De estos días De escuelas Que abren las escuelas ¿Verdad? ¿Cómo se le llama ese día? Puertas abiertas De abrir Puertas abiertas Era muy fácil Benjamín Puertas Días de puertas abiertas ¿Lo han vivido? Pues llevamos a nuestros hijos ¿Verdad? Y notas Notas que hay Un choque Pero enseguida Cuando te ofrecen Una cerveza A las 10 de la mañana Y tú dices No Simplemente No, gracias De repente A los 5 minutos Lo tienes Justificándote Que se cuida Si yo no te he dicho Que no te cuides Yo no te he dicho Que no seas sano ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos evidenciando Simplemente con nuestra Conducta correcta De acuerdo a la palabra De Dios Estamos evidenciando Que las demás viñas No brotan Buenas uvas No hay buen vino Y eso muchas veces A uno Le cae la revelación Y dicen Yo quiero De ese vino Permíteme entrar Permíteme disfrutar Enséñame Cómo se hace Con qué riegas La tierra Pero otras veces Dicen no O como yo O acabo contigo ¿Verdad? Esta semana Cuando mi esposa Me contaba Una de tantas historias Que tenemos Que no se la voy a contar Pero era hermano Se la contaba A algunos que estaban cerca Y era para decir Pero wow Pero como sabes Que nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados Que quieren venir A la raíz A atacar Con tanta hermanos Provocación Cambiando algo tan Evidente O Simple Retorciendo una verdad Cambiándola por mentira Que no tiene fundamento alguno Para venir a atacar Wow Y sueño Esa noche La noche anterior Y no me acuerdo del sueño Hasta que mi mujer Me cuenta lo que había pasado Y de repente Me viene el sueño fresco Yo estaba con algunos hermanos Y les digo Saben que me acaba de contar esto Mi esposa Que ha pasado Y acaba el Señor De darme el sueño Y es que hay muchas veces Que el Señor Tiene misericordia Y antes de que pasemos Por una prueba O suceda algo El Señor ya va preparando El ambiente Y nos va mostrando En el mundo espiritual Cómo se mueven Y se cocinan Todas esas cosas Que a lo mejor Te pueden levantar Y tú empezar a pelear En el mismo ambiente En el mismo nivel Y tienes que ver Que ese no es el nivel En el que quiere el Señor Que peleemos Sino un nivel más íntimo Profundo Que es el de la oración Incluso el de la alabanza El de la guerra El de la intercesión Bueno pues ¿Les cuento el sueño? ¿Sí? ¿Tienen ahí? Son las once y media Yo no he cambiado el reloj Con lo cual ¿No? No, no Voy ya Voy ya ¿Qué sucede hermanos? Estamos Sí Mi mujer y yo Eres buena Eres Mi idónea Tú sabes Ella me da el equilibrio Cuenta Me ha dicho Con un así Me ha dicho Cuéntalo Pero cuéntalo Sin muchos detalles Ustedes no lo han oído Pero yo lo he interpretado Perfectamente Bueno Lo que sucede Es que estamos en En mi casa Y empezamos a escuchar Ruidos Estamos solos Tamara y yo Y empezamos a escuchar ruidos Y decimos No Nuestros hijos están en el cole Que está sucediendo Y empezamos a escuchar Personas dentro de casa Así que rápidamente Los dos vamos a Confrontar A ver qué es lo que está sucediendo Y nos vemos a Personas subiendo Por las escaleras Dos personas Subiendo por las escaleras Una de ellas Cuando nos ve Intenta disimular Y decir Me equivoqué de casa Pero la otra Sigue y dice ¿Cómo que me equivoqué? No nos hemos equivocado Venimos A acusarles Y yo digo Wow Y intento ponerme Y pararlos No sé si por Pero Me quedo totalmente ahí Relegado Me echo a un lado Y empiezan a entrar Por las habitaciones De los niños Pero con Con una autoridad Hermanos Empiezan a abrir Abrir Y empiezan a mirar A observar A ver algo Que estuviera fuera De orden A ver si Por ejemplo Si estaba Ordenada la habitación Si había algo Anormal Entraban una por una Por todas las habitaciones De De mi casa Y yo decía Yo no entendía Lo que estaba sucediendo Cuando No están encontrando nada Y se bajan A uno de los baños Tengo una Es una Va a parecer a lo mejor Absurdo Pero tengo ahí Un grifo Roto Se me da muy bien La electricidad Se me da muy bien No sé Las cosas tecnológicas Y todo esto Pero el agua Hermanos Como los gatos Cuando tiene algo Que ver con agua Yo digo No, no Yo no puedo Necesito un fontanero Reconozco mi debilidad Así que tengo Un grifo roto De la ducha Lo he intentado Reparar varias veces Hermanos Pero cada vez Lo hago peor Total que Lo di por vencido Y lo dejé ahí Y es como De toda la casa Algo que tengo Que sé Que no está bien Sé que Está por reparar Así que las personas Empiezan a mirar Van por la cocina Van por el comedor Abren Es un baño Pequeñito Para invitados Que no hace falta Realmente la ducha Y dicen Lo encontramos Aquí Y entonces me mira Y me dice ¿Tú crees que eres Un buen padre Teniendo esa grifería Teniendo ese grifo En mal estado? Y yo digo No me lo puedo creer Con esto Tenemos suficiente Y entonces ellos Empiezan a apuntar A notar Con esto Vamos a denunciarles Por malos padres Por una casa Que no está En todas sus Y yo me quedo De repente Y digo No Espérate que llamo Al fontanero Dame tiempo Y lo que me doy cuenta Hermanos Es que el enemigo Si no tiene Donde acusarnos Donde encontrar algo Se lo inventa Y junto con lo que Me estaba contando Mi esposa Ya veía Perfectamente El panorama De lo que El enemigo Jezabel Está intentando Si no puede Venir de cara Si no puede A través de Muchas pruebas Va a intentar Camuflarse A través de Muchas leyes A través de La forma en la que Estamos levantando Nuestras casas Tan distintas A como Se están levantando Hogares Ya nuestros hijos Nos hablan De como Se organizan En casa Mi papá Mi compañero Está un día Con su papá Otro día Con su mamá Ya mi compañero Está pensando Si es niño O si es niña Están planteándoselo Pero su papá Le dan la libertad Para elegir Otro papá Pues Su papá No está con una mujer Está con un hombre Y tarde o temprano Hermanos Van a empezar A ver Las viñas Que están Muy cerquita Que estamos En el reino En una Babilonia En un Egipto Y como nuestras casas Están creciendo ¿Qué es lo que hizo Faraón Cuando veía Que su pueblo Que el pueblo Perdón Que el pueblo judío Estaba creciendo Y había una clara Diferencia Y vio que en unos años Los egipcios Iban a ser Pocos en número Y los judíos Se estaban Multiplicando ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban fructificando Se estaban multiplicando Había A pesar de ser Un pueblo En esclavitud Y Faraón decía ¿Cómo puede ser Que un pueblo En esclavitud Esté fructificando Esté brotando Esté creciendo Y los egipcios ¿En qué están? Yo se lo digo Fiestas Orgías Cosas abominables Ante los ojos del Señor Que lo que hacen es Que los vientres Queden estériles Y que haya esterilidad A todos los niveles Económicos Sociales Culturales Así que Faraón dice ¿Qué puedo hacer? ¿Alentarlos? ¿Qué puedo hacer? ¿Traerles buenos principios A mi pueblo? No Voy a ir a por ellos Y si son esclavos Y hay un texto No lo vamos a buscar Voy a grabarles Mucho más Con trabajos forzados A fin Dice A fin Porque dice que el pueblo Le estaba hablando El Señor le estaba hablando A su pueblo Dice Si Dios les está hablando Es porque tienen Mucho tiempo libre Si todavía tienen Trabajos Esclavos Desmesurados Vamos a incrementar El peso Vamos a incrementar Las horas A fin de que no tengan Tiempo para mirarse A las caras Tiempo para orar A su Dios Y preguntarle Señor ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hizo? Levantar leyes En contra De todos esos hogares Para arruinarlos Para arruinarlos Y hay algo poderoso No voy a No quiero ir Por medio de Para no No quitar Más tiempo Pero Aquí el Señor Es cierto que Nabot muere Afirmado Y seguro En no vender Ni cambiar Ni traspasar Su heredad Lo que Dios Le había dado Y te he puesto El ejemplo De nuestros hijos Porque venían A robarnos Y a quitarnos Nuestros hijos Venían Con cosas Tan absurdas Porque se están Levantando leyes Tan absurdas Que nos van A poner Nos van a Confrontar Van a evidenciar Que nosotros Nos regimos Por otras leyes Y son leyes Que van a chocar El que Y el Señor Marca la diferencia El que esté En amistad Conmigo Claramente Se va A Enemistar Con Con el mundo Vuestras leyes Van a ser Totalmente Paralelas Opuestas Se van a Contradecir Unas y otras Y hay una lucha Y hay una rivalidad Yo me quedaba Ante eso Aparentemente Hermanos En inferioridad Me quedaba Totalmente De brazos Cruzados Es decir Que armas Puedo sacar Para demostrarle Intentaba justificarle Ese pequeño grifo Y yo decía Es absurdo Por un grifo No significa Que yo sea mal padre Por algo tan simple Y le podemos sacar ¿Verdad? Muchas enseñanzas Pero a veces Nos estamos topando Y últimamente Mucho Con cosas tan sencillas Hermanos Como dije Hace poquito Ya no solamente Ok No es que ya Respeten Que no vayan A un Halloween O a ciertas Actividades Porque eso es quizá Lo más evidente Pero sutilmente Hay un montón De actividades Un montón De libros A mis hijos Tengo que ir a repetir A los profesores de música Que se dejen el yoga Para mis hijos Yoga no Yoga no Es muy sencillo Muy claro Pero vuelven Papá que hoy Nos han sentado Otra vez en cruz Y otra vez con las manos Y otra vez el relajamiento Y dejar la mente en blanco Pero que necesitamos Para dejarlo Y tratan de robar Nuestra herencia Nuestros hijos Y tenemos una herencia Espiritual Tenemos la herencia Que nuestra salvación Esa está guardada ¿Verdad? Esa está guardada En lugares celestiales Él ha dicho Que ha ido a preparar Morada Con una escritura Que nuestra herencia Y son terrenos Y son viñas Que nos pertenecen ahí Donde el enemigo No tiene parte No puede obrar No puede hacer nada Pero en su terreno En su reino Donde estamos levantando Viñas Donde estamos levantando Edén Donde estamos levantando Casas de Obededón Casas con los principios El enemigo No se va a quedar quieto Y es muy fácil hermanos Porque no viene Jezabel No viene Satanás A decir Ey Levanten dos acusadores En contra de toda esta gente O No viene de cara Sino que Viene a través de Leyes A través de Acab De cosas No sé Elementales Claras Legales Y sigue siendo La misma estrategia Con su mismo sello Haciéndose pasar Por estatutos Por Sellando Satanás Detrás De los poderes Que hay en esta tierra Para intentar Robarnos No sé si lo puedes Llegar a ver Pero Jezabel Empieza a enviar cartas Diciendo Soy Acap Soy Acap Vayan a por Este Hombre Nabot Ha juzgado En contra de Dios Ha blasfemado Mentiras Y engaños Que se van a levantar A mí hace poquito Le contaba también A los pastores Josué y Ruy En nuestra familia Una mentira Tratando Pero es tan evidente Hermanos Que te dan ganas De Levantarte A justificar algo A A evidenciar Que es una mentira Pero dices Señor Tú eres nuestra justicia Tú no tuviste que abrir Tu boca Para declarar la verdad Para justificarte Para demostrar Que estabas en lo cierto Estabas en la verdad El Señor Nos va a defender Nos va a defender Nos va a defender El Señor Pero cuál es Cuál es nuestra postura Hermanos Firmes Tenemos que seguir Aferrados a la palabra A pesar De que estén atentándonos De un lado A otro Con toda clase De mentiras Rivalidades Con tal De robar No cedas No cedas Ante la amenaza No cedas A nosotros Nos han estado amenazando Por nuestros hijos ¿Te lo puedes creer? No quiero seguir Profundizando Pero amenazando Contra nuestros hijos Yo digo En poco tiempo En poco tiempo Por como estamos Educando a nuestros hijos Nos amenazarán Para intentar Quitarnos Con la custodia De nuestros hijos Totalmente Es nuestra herencia Es nuestra herencia ¿Sabes qué más es tu herencia? La paz con la que te acuestas Todas las noches Es tu herencia El enemigo la quiere robar ¿Sabes cuál es tu herencia? Ese es el gozo Que habla la Biblia Inefable Que no se puede Declarar Pronunciar Con palabras De nuestro castellano Porque perdería Autenticidad Perdería Peso Porque es un gozo Que no se puede comparar A nada Eso es una herencia Y el Señor No la quiere robar Tenemos promesas Por conquistar Tenemos sueños de Dios Por conquistar Que son nuestra herencia Y el enemigo La quiere Robar Esta semana Le compartía Miércoles A los A los A los hermanos El miércoles En la noche Aquí en el encuentro José Fíjate lo que dice El salmo No, no lo busques Salmo 115 Hasta la hora Que se cumplió Su palabra El dicho De Jehová Le probó Lo puso Por su señor De su casa Y por gobernador De todas sus posesiones Pero me gusta mucho Como lo dice El salmo 105 En la NTV En la nueva traducción Viviente Hasta que llegó el momento De cumplir sus sueños De entregarle la herencia El señor puso A prueba El carácter De José Entonces Cuando llegó el momento El faraón Mandó a buscarlo Lo puso en libertad Y el gobernante De la nación Le abrió La puerta De la cárcel Pero fíjate después Lo que De la boca de José Declara A sus hermanos Génesis 50 20 Dice Ustedes planearon Hacerme daño Mis hermanos Mi gente Mis vecinos Planearon Hacerme daño Pero Dios Lo hizo Para bien Lo hizo Para obtener Los resultados Que vemos ahora Y le mostró El carácter De misericordia Como había sido Moldeado Escúchame Había sido vendido José Qué triste Vendido como esclavo Lo compraron Unos mercaderes Lo compraron Y se lo llevaron A Egipto Lo vendieron Vendieron la heredad Sus hermanos Por dinero Por envidia Por celos Al ver los sueños De José Quizás no levantes celos Pero los mismos Sueños Y promesas Y palabras Que hay declaradas Sobre ti Van a levantar Escamas Celos Envidias Por el mundo Por vecinos Por hermanos No lo van a entender Dentro de una misma casa Que dijo el Señor Vengo a traer Conflicto En medio de la familia Porque o es una familia unida O va a haber una ruptura Porque se va a levantar Un brote Va a haber Alguien De acuerdo a los principios De Dios Y los mismos hermanos Van a querer venderlo Vender los sueños Vender las promesas Que hay declaradas ¿Ha sentido alguna vez Alguien muy cercano Acechando Impidiendo Que se cumplan Los sueños En tu vida? Yo tuve Yo tuve Iconos Con nombre Y con apellidos Que intentaron Sabotear Lo de Dios Intentar vender Intentar que otros Compraran Intentar que no Se produciera La palabra La promesa Pero que bueno El Salmo 5 Hasta que la promesa Estaba esperando No se ejecutó No se empezó A ver el brote No se empezó A ver el fruto No se empezó A producir Hasta que estuviera El carácter de José Listo Preparado Así que José Una vez que ya estaba Preparado Y su carácter Dice Ustedes planearon Hacerme daño Pero Dios Lo hizo Para bien Lo hizo Para obtener Los resultados Que vemos Para salvarle La vida A mucha gente Ustedes Han tratado El mundo Acajezabel De hacerme Mucho daño Pero sabes Que la vida De Nabot Ese sacrificio Valió la pena Como el de Cristo Jesús La vida Aparentemente De Jesús ¿Verdad? Es una derrota Muerte La vida De Nabot Murió Ahí quedó El terreno Quedó la viña Pero Dios En ese terreno ¿Sabes qué? Hizo justicia Utilizó La vida De Nabot Después se levanta Un rey Y acaba Con la vida De los hijos De Acap De la casa De Acap ¿Y sabes dónde le da muerte? En el terreno De Nabot Ahí el Señor Hizo justicia La muerte De Cristo Jesús Aparentemente Jezabel Satanás Frotándose la mano Diciendo Lo hemos conseguido Los hemos acusado Hemos levantado Un acta Una ley En contra de ellos Los hemos cohibido Los hemos Enmudecido ¿Quién sabe? Radio y televisión Vida Aparentemente Queriendo Atacar Acabar Con medios De comunicación Cristianos Vamos a intentar Los locales Cortarle La libertad De culto El poder Congregarse Que no puedan Tener licencias De apertura En China Saben que Están tirando Directamente Tirando Demoliendo Edificios Que están levantando Y hay un testimonio El que le entrevistaba A la esposa De su Su marido Preso Pastor Que había levantado No sé cuántas Iglesias El ministerio Casas Iglesias En 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 la China Le dice El que le entrevista Vamos a orar Por ustedes Verdaderamente Necesitan Que los que no estamos En países Pasando persecución Oremos por ustedes Y le dice la mujer No, 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 no Más bien Eso en la entrevista Palabras textuales De la esposa De esa pastora Que su marido Estaba preso No sé cuántos meses Como 17, 18 meses Preso Simplemente por levantar Y por congregarse Y por predicar El evangelio Le dice No, no, no Más bien Nosotros tenemos que orar Por ustedes Porque como La guerra Para ustedes No es tan evidente A ustedes no le están Tumbando edificios No se están dando cuenta Y se están dando Ciertos caprichos Ciertas libertades Están dándose la libertad De no ponerse la armadura Diariamente Porque realmente Yo no veo Una guerra Una batalla Y el que le entrevistaba Se quedó atónito Diciendo Voy a borrar lo que he dicho Ustedes están en guerra Como nosotros La nuestra es física Pero la de ustedes Es espiritual Tanto nosotros Necesitamos ponernos Las armas La armadura Como ustedes necesitan Ponerse la armadura Escuchen Lo que quiero ver Es que a pesar De que tengamos sueños Que nos adviertan Que venga gente A aprobar leyes Que vayan en contra De nosotros Que nos veamos Como la ley mordaza Que nos veamos Totalmente Atados de brazos De manos Y no poder actuar Ante cosas tan evidentes No poder Defendernos El Señor va A hacer justicia Lo hizo con Nabot Se podía escribir La historia negativa Viendo que Nabot Finalmente muere Y que toman Su herencia Pero esa herencia Fue la misma tumba Que acabó con Acap Con su casa Con todos sus hijos Lo único que estaba Haciendo Acap Era proveyéndose El sepulcro Proveyéndose La tumba Lo mismo que Satanás Cuando se estaba Frotando las manos Diciendo Como paramos Como erradicamos Esta rabia Que es el nombre De Jesús Como lo hacemos Me imagino El infierno Haciendo maquinaciones Podemos traer persecución Podemos hacer esto No, no, no Todo eso lo hemos probado Podemos tentarle Y ahí lo llevan Todos estos reinos Te daré Si postrado Me das tu herencia Como a Nabot Dame los reinos Te los cambio por otro Pero dame tu reino Yo te daré tierra Yo te daré todo Lo que tú elijas Si te postras Ante mí Y Jesús Como a Nabot Lo de Dios No se vende Ni se compra Ni se cambia Por algo que sea Aparentemente Similar Y ahí Satanás dijo Si Ok Vamos a preparar La cruz Vamos a matar Vamos a acabar Con el nombre De Jesús Le duró Milésimas de segundo Porque cuando Ya estaba erradicado Ya había muerto Jesús En el infierno Yo me puedo imaginar Una fiesta ¡Ja, ja! Hemos acabado con él ¡Se acabó! Pero de repente Brotando en el mismo infierno En el Hades Una luz Diciendo ¿Aquí no estamos en tinieblas? Aquí Esto no era todo tinieblas ¿Qué está sucediendo? ¡Ah no! Señor Pero es que Jesús Ahora que ha muerto Está con nosotros Y lo que está haciendo Es predicar Predicarle a los perdidos Predicarle a toda la gente Que ha muerto Tres días tuvieron que soportarlo A Cristo Jesús Predicando Salvando y rescatando Porque no salió De la tumba solo Sino que se llevó A todos los que estaban muertos Para darles vida Y todo lo que El diablo de repente Se da cuenta Es que todo lo que yo había Probado Haber confabulado Haber Juzgó Que trajo Un falso testimonio Con Jesús Se me ha revertido He preparado Mi propia tumba Porque le dijo Cristo Jesús Muerte Muerte ¿Has preparado un terreno Para yo morir? Yo soy tu muerte Oh muerte ¿Dónde está Tu aguijón? Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Yo soy la victoria Frente a la muerte Así que con Nabot Dios estaba diciendo Ey ¿Te das cuenta como? Inmediatamente Que Nabot muere Jezabel va Y le dice Acab Libre Acaba de morir Es tuyo Ese viñedo El reino Es tuyo Tómalo Tan pronto como lo escucha Acab Se va corriendo Para tomar posesión Del lugar Pero al mismo tiempo Ya el reino de Dios Se estaba formando Y lleva la palabra A Elías Y le dice Elías Antes de que llegue Al terreno Declarale la palabra De que ese terreno Va a ser su sepulcro Esa muerte Que él ha provocado Va a ser la muerte De toda su casa Le ha salido el plan Quiso lo de Dios Quiso arrebatarlo Quiso venderlo A través de La aflicción De mi hijo Nabot Pero lo que ha hecho Ha sido facilitar Y aquí tiene Este terreno Va a ser un terreno Donde la sangre De toda su casa Se va a derramar Oh no importa Lo que estemos O vayamos A atravesar Dios Viéndonos Lo que está Por venir Quizás A través de sueños Leyes que se puedan Levantar en contra De nosotros Falso testimonio Provocación Del mismo Ambiente De las mismas tinieblas Se están preparando Su propia muerte Su propio sepulcro En la misma trampa Que están preparando Para que sus hijos Caigan Van a caer Van a caer Dice Isaías 54 Le pido al grupo De alabanza Que pueda venir Aquí Isaías 54 17 Ningún arma forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se alce Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos Del Señor Y su justificación Viene de mí Declara el Señor Tu herencia No va a ser tocada Y la justificación Y la verdad El Señor La va a declarar Y te va a defender Va a defender Tu causa Ahora yo te digo Estas cosas Mantente firme En la verdad Persevera Aunque se nos vaya La vida Como se le fue A Nabot Porque aún Si en nuestra vida Tiene que haber Sacrificio Ese sacrificio Va a dar vida Hace poquito Ahora voy Semana que viene A Sevilla A un congreso Uno de los pastores Se va tres meses Se va Se va A Turquía Fíjense Siente muy fuerte De parte del Señor Ir a Turquía Dejarlo todo Irse Así como se fue El pastor Juan Carlos Empieza a venderlo todo A regalar todo Se va Sin nada Se va a Turquía Se pone al lado De un ministerio Del cual conoce Y dice Yo te voy a ayudar Y está ahí Sirviendo durante tres meses Y al hombre Lo meten preso Al pastor principal Lo meten preso Y de repente Él Se queda Totalmente Al frente de la obra Sin él Quererlo Era pastor aquí en España Y se encuentra Sirviendo de repente Los planes de Dios Eran otros Este hombre iba a servir A humillarse Estar al lado De un hombre Y ayudarle A los tres meses A este hombre Por predicar El evangelio Simplemente Levantan una ley Le acusan Le condenan Y lo tienen No sé cuánto tiempo ya Como año y medio Metido en la cárcel Ahí está este joven Predicando Haciendo las mismas cosas Que él Y yo digo Señor Qué injusticia Que acaben Con un nabot Que acaben Con este pastor Que se levante Una ley Absurda Que no tiene sentido Y acabe Preso Acabe En la cárcel Pero estando En la cárcel Dice Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Aflicciones Heredemos El reino De Dios Ese hombre Está creando Luz En Turquía Se están levantando Oraciones En Turquía Por un chivo Expiatorio Por un hombre Que está Soportando Tribulación ¿Qué me dices De Pablo? En una Casita En un cuartito En Roma Preso Exento De la libertad A miles Y miles De personas Que abrían La puerta Y venían A sentarse Con él El Señor Lo retuvo Lo mantuvo Ahí En esa habitación Por una ley Que se había Proclamado A él Pero esa Ley O aparentemente Esa injusticia Que dices tú Pero cómo puede ser No acepto de Dios Una cosa mala Todo tiene que ser Perfecto Y bueno Lo que no Podemos llegar a ver Con los ojos naturales Y sí con los espirituales Es lo que se desata La consecuencia Que hay El fruto Tan impresionante Que hay Por una vida Que se sacrifica Por una persona Que cuartan Su libertad Y acaba preso Como este pastor De Turquía Y eso me consuela A mí Porque si acabo Sin libertad Sin Sin La 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 De mis hijos ¿Verdad? La tutela La La custodia Gracias De 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 mis hijos Hermanos Sé Que Dios Está haciendo algo Como dijo José Todo lo que el enemigo Ha intentado hacer Lo ha hecho para bien Miren Formado el carácter Miren Se están levantando Leyes a favor Se han levantado Otros 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 lugares Naciones Unidas Se están levantando Diferentes Diferentes ONGs Para traer La verdad Y para que siga Trayendo Dios El bien Para su Tierra Para su casa ¿Qué tal Si somos su iglesia Las primicias Que vamos a tener Que sufrir Para que otros muchos Vengan detrás ¿Qué te parece? No gusta tanto ¿Verdad? ¿Sabes que hay A día de hoy Hay más persecución Que los primeros años Después de Cristo? Hoy hay más persecución A pesar de que se desató La persecución más fuerte En los días de Nerón Hoy día Hay más persecución No estamos exentos En España De que venga Una persecución No sabemos En qué ambiente Cómo vendrá Pero quizás Por las ideas Que te he dicho O ese sueño que tenía Puedan venir por ahí Atentando contra nuestros hijos Contra nuestra casa Contra nuestras libertades Pero hermanos Si hay sacrificio Si hay muerte Va a haber vida Lo veo Como En la vida de Nabot En la vida de Jesús En la vida de Pablo Y en la vida de tantos hombres Que dieron su vida Así que aceptaremos de Dios Solamente lo bueno Y no lo malo Yo veo que todo Coopera para bien Para los que aman A Cristo Jesús Ponte de pie ¿Me dejas que te dé Algunos textos Poderosos? Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Ciertamente te ayudaré Sí Te sostendré Con la diestra De mi justicia He aquí Todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y humillados Los que contienden contigo Serán como nada Y perecerán Buscarás a los que riñen contigo Pero no los hallarás Serán como nada Como si no existieran Los que te hacen guerra Porque yo soy el Señor Tu Dios Que sostiene tu diestra Que te dice No temas Yo te ayudaré Buscarás a los que riñen contigo Mas no los hallarás No los encontrarás Los que merodean tu herencia Los que merodean Tu campo Tu viña No temas Yo te ayudaré Segunda de Crónicas 32.7 Sed fuertes y valientes No temáis Ni os acobardéis A causa del rey de Asiria Ni a causa de toda la multitud Que está con él Porque el que está con nosotros Es más poderoso Que el que está con él Con él está solo un brazo de carne Pero con nosotros Está el Señor nuestro Dios Para ayudarnos Y pelear nuestras batallas Y el pueblo confió En las palabras de Ezequías Rey de Judá No teman lo que se pueda levantar En lo natural Es un brazo natural Es un brazo Que carece de fuerza No tiene ningún tipo De sostenibilidad De fiabilidad De precisión El brazo del que está con nosotros Es más fuerte Y toda la creación Se sujeta Bajo la palma de su mano Oh, te estoy dando textos Que es para que tú hicieras así Los abrazo Amén Y dieras un amén de guerra Salmo 91, 9 Porque has puesto al Señor Que es mi refugio Al Altísimo por tu habitación No te sucederá ningún mal Ni plaga se acercará a tu morada Pues él dará órdenes A sus ángeles acerca de ti Para que te guarden En todos tus caminos En sus manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la cobra pisarás Hoy harás al cachorro del león Y a la serpiente Porque en mí ha puesto su amor Yo entonces lo libraré Lo exaltaré Porque ha conocido mi nombre Me invocará Y le responderé Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciaré de larga vida Y le haré ver mi salvación Salmo 27, 1 El Señor es mi luz Y mi salvación ¿Lo puedes? ¿Te acuerdas? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿De quién tendré temor? Porque en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo En lo secreto de su tienda Me ocultará Sobre una roca Me pondrá en alto Entonces será levantada Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me cercan Y en su tienda Ofreceré sacrificios Con voces de júbilo Cantaré, sí Cantaré Alabanzas al Señor Aunque pase por valle Salmo 23 De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Tú preparas mesa delante de mí En presencia de mis enemigos Has ungido mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida ¿Y qué? ¿Sabes dónde estuvo Nabot? En la casa del Señor Morando por largos días Y yo creo como a ese rico y a Lázaro El Señor pudo unir El seno de Abraham y el Hades Y les hará ver A hombres que acabaron Acab y Jezabel Nabot Por el Edén Celestial Disfrutando de las viñas Disfrutando del mejor vino Disfrutando del reino de Dios Y ellos pudriéndose en el infierno Y diciendo ¡Wow! Ciertamente Cuando tocamos a uno de sus ungidos Le hacemos cosquillas Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo tendréis ¿Qué? Pero confiad Yo he vencido al mundo ¡Aleluya! Él venció la muerte ¡Qué mal nos puede suceder! Ahora yo te digo Hay una herencia José Recibió la herencia Aquí en la tierra Y la incorruptible La que no se pierde En el reino de Dios La pudo conquistar Hay promesas de Dios Hay herencia Hay sueños Que vamos a conquistar A pesar de que se pueda levantar Cualquier tipo De tribulación Cualquier tipo de lucha Cualquier tipo De prueba Somos su pueblo Somos más Que vencedores Por la sangre de Cristo Jesús Recobra ánimo Mira la prueba De otra manera El enemigo no tiene Ni parte Ni suerte En nuestra vida Si por un camino vino Por siete huirá ¡Aleluya! Todo lo que declare El enemigo Sobre su pueblo Será revocado El Señor declara Sobre su pueblo Vida 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 Defiende tu era Defiende tu era Defiende tu viña Defiende tu heredad Porque es No nuestra Es herencia de Jehová ¿Sabes que se defiende más La herencia de Lo que es de Jehová Cuando Él dijo Venderé yo La herencia de mis padres Todo lo que posees Es herencia de Jehová No lo Tengas en poco Sino que valores Valora Lo que Dios Te ha dado ¿Amén? Y yo declaro Que eso va a dar Mucho fruto Va a dar brotes De vida De vida De paz Y muchos Por ese fruto maduro Van a venir A los pies de Cristo ¿Amén? Aleluya A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar A los pies del día A los pies del Dios ... Amén Amén Gracias por ver el video.